Muy buenos días, vamos a continuar hoy con la serie sobre la ansiedad en los tiempos del virus. Hemos comenzado hablando de Mateo 6, sobre la ansiedad, después fuimos a Filipenses capítulo 4, hicimos dos sermones del 6 al 7 y después del 8 al 9 que conecta la ansiedad con la depresión. De manera que me pareció apropiado continuar hoy con el tema de la depresión, predicando el Salmo 42 y 43. Este es un sermón que yo preparé hace 5 años atrás, lo grabé en una iglesia donde se me invitó y la acústica del lugar, no sé, algo sucedió, había como un eco y si bien se ha subido a internet el sermón, personas se han quejado que no se escucha bien. Entonces me pareció también una ocasión apropiada para volver a predicarlo y que se grave mejor y que las personas que no han podido lo puedan escuchar bien. Bueno, no va a ser exactamente igual, pero sí, digamos así, que la columna vertebral es lo mismo porque tampoco se trata de ser original sino de ser preciso, de ser bíblico. Así que por favor les invito a tomar sus Biblias y abrir en el Salmo 42 y 43, que dice así. Al músico principal, masquil de los hijos de Coré, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y las conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los sermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo, mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 43, verso 1. Salmo 43, verso 1. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Hace cinco años atrás, cuando preparé el manuscrito de este sermón, consulté información de la Organización Mundial de la Salud, que hizo toda una investigación exhaustiva a nivel mundial sobre la depresión en el año 2012. En aquel año, hace ocho años atrás, la Organización Mundial de la Salud estimó que para este año 2020, la depresión iba a ser la segunda causa de discapacidad por encima de los accidentes de tránsito, por encima de los accidentes cardiovasculares o las enfermedades pulmonares. En aquel año también, 2012, la Organización Mundial de la Salud dijo que había unos 880.000 suicidios al año causados por la depresión. Bueno, hice una búsqueda hoy para ver, porque ya estamos en 2020, qué había pasado con esa estimación ocho años atrás. Bueno, hace un año exacto, en el 2019, abril de 2019, el médico psiquiatra y psicoterapeuta Miguel X. Ian alertó, dice, hace un año, que se espera que para 2020, para este año, la depresión sea padecida por más personas que las que sufren todas las enfermedades cardiovasculares juntas y se convierta en la primera causa de discapacidad a nivel mundial. O sea, se anticipó hace ocho años atrás que a esta altura de la historia iba a ser la segunda causa. Bueno, el año pasado ya dijeron que iba a ser la primera causa de discapacidad a nivel mundial. También consulté hace un rato un sitio de estadísticas mundiales en tiempo real y al día de hoy, hace una hora atrás, o dos horas atrás, ya se habían suicidado 401.850 personas. Es decir, ya han muerto, en lo que va del año, más personas por suicidios que por causa del coronavirus. Muy interesante, muy impactante la cifra. Es decir, cuando termine el año, si la proyección continúa, van a morir más de un millón de personas en el mundo por causa de suicidios. Y también sabemos por la Organización Mundial de la Salud que estos números se repiten en todos los países, las estadísticas, el porcentaje. No discrimina entre países del primer mundo, del segundo mundo, del tercer mundo. No discrimina tampoco entre personas ricas o personas pobres. Y tampoco debemos decirlo, esto no lo dice la Organización Mundial de la Salud, toda esta información tampoco discrimina entre creyentes y no creyentes. Lamentablemente, debemos decirlo, las personas en nuestras iglesias, que han entregado su vida al Señor, que tienen a Dios en sus corazones, el Espíritu Santo habitándoles en sus almas, que leen las Escrituras, que tienen esperanza a la vida eterna, luchan también con la depresión y con el desánimo, lamentablemente. Se ha llegado al punto de que la ciencia médica llega a considerar que el problema detrás de la depresión es un desbalance químico en el cerebro, que en muchos casos, en la mayoría de los casos, se resuelve con medicación. Bueno, la Biblia no dice tal cosa, no habla de eso, sino que siempre se ha considerado en las Escrituras, y a lo largo de la historia, las personas que estudiamos las Escrituras y las creemos, que hay una causa espiritual detrás de la depresión. En algunos casos hay una causa física, claro que sí, y hay que hacer estudios para eso. Pero también, hemos ya hablado la semana pasada, y hoy volveremos a verlo eso, en la Biblia se habla del ser humano como una unidad, como algo holístico. No podemos separar de manera tan precisa lo que es físico de lo que es espiritual, lo que es material de lo que es inmaterial. Todo está interconectado. Y ya la ciencia también está reconociendo, cuando una persona va a un médico, con esa dolencia, la depresión, probablemente le receten medicación, pero también le manden a hacer algún tipo de terapia que le ayude en el aspecto inmaterial. Bueno, así en la Biblia es considerada una enfermedad espiritual. En la Edad Media, ya lo hemos mencionado en alguna otra oportunidad, se hablaba de la noche oscura del alma. La noche oscura del alma, algo que le sucede a personas de fe, que en algún momento de su vida sienten que Dios no les escucha, que el cielo se les ha cerrado, que no encuentran respuestas, que son, de alguna manera, invadidos por una tristeza muy profunda. Se suele, en la antigüedad, la palabra depresión es relativamente reciente. Antes de usar la palabra depresión, se usaba la palabra melancolía, en la historia. Sin embargo, en la Biblia no se usa ni la palabra depresión, ni la palabra melancolía. En la Biblia, la verdad, hay una riqueza conceptual de expresiones preciosas, gráficas, visuales, de lo que es padecer depresión. Se habla, por ejemplo, de desesperanzarse, en Ecclesiastes 2.20, de desmayar, Josué 1.9, de desalentarse, Colosenses 3.21, de angustiarse, 1 Samuel 28.15, de abatirse, Job 22.29, aflicción, Éxodo 3.7, gemir, Ezequiel 21.6 y 7. Cuando Jeremías presencia la destrucción de Jerusalén, en Lamentaciones 3.20, dice, mi alma está abatida dentro de mí. Cuando Neemías se acerca, él era el copero del rey Artajerges, en Persia, se acerca al rey, el rey lo ve, ve su cara y le dice, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto quebranto de corazón, dice en Neemías capítulo 2, verso 2. Ana, en primera Samuel, angustiada por no tener hijos, se angustió tanto, dice, que con amargura de alma, amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Pirímena Samuel 1.10. Cuando Jesús, luego de resucitar, se encuentra con sus discípulos, algunos de sus discípulos, camino en Maús, les dice, ¿qué tipo de conversación es esta que tienen entre ustedes mientras caminan y están tristes? Están tristes. Jesús mismo, estando en el huerto de Getsemaní, horas antes de morir, dice en Mateo 26.37, comenzó a entristecerse Jesús y a angustiarse en gran manera. Vemos en la Biblia a Moisés, un hombre de Dios, pidiéndole a Dios que lo mate. Números capítulo 11, verso 15. Elías, un tremendo hombre de Dios también, Primera Reyes 19.4, le pide a Dios que lo mate. Jeremías y Job desean no haber nacido nunca, en un momento también de profunda, profunda tristeza. Jesucristo se dice que fue el varón de dolores, experimentado en quebrantos. Impresionante. Es impresionante el testimonio unánime de las Escrituras, pero variado, extenso de las Escrituras. De que este estado del alma es algo común en los seres humanos. Eso habla de nuestra debilidad, nuestra humana debilidad. En el libro de los Salmos, que es una hermosura colección de poesías, canciones, poesías y oraciones del pueblo de Dios, pueblo escogido de Dios, Israel, está pero repleto, repleto de expresiones que hablan de la depresión, lo que hoy llamamos depresión. Salmo 38, verso 6, verso 8, verso 17. Noten, como una muestra, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, gimo a causa de la conmoción de mi corazón, gimo por la agitación de mi corazón, estoy a punto de caer, mi dolor está constantemente delante de mí. Salmo 13, verso 2. Con tristezas en mi corazón cada día, dice. Tremendo. Salmo 32, versos 3 y 4. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche, se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor, mi vitalidad en sequedades de verano. Salmo 119, versos 25, dice. Abatida hasta el polvo está mi alma. Abatida hasta el polvo está mi alma. Está como tocando el suelo mi alma. Estoy bajoneado, decimos nosotros. Y en el verso 28 del mismo Salmo 119, dice. Se deshace mi alma de ansiedad. La palabra ahí de ansiedad se puede traducir también en depresión, de tristeza, de dolor, dolor del alma. Eso es lo que, de alguna manera, las escrituras dan testimonio de que esto es parte de la vida. La depresión, la melancolía, la tristeza del alma es parte de la vida del ser humano. Sean personas que aman a Dios o que no lo reconocen y se burlan o blasfeman. No discrimina ningún tipo de contexto, de personas, de estado del corazón. La depresión es parte de nuestra vida. Todos, de alguna manera o de otra, pasamos por momentos de profundos valles espirituales. El Salmo 102, en la superinscripción, como si fuera un título, creo yo, inspirado por Dios, dice. Oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Qué precioso que el título de un Salmo se refiere a que toda esa composición, que terminó siendo una canción, es un lamento, sea un Salmo dedicado a las personas que están angustiadas, que están angustiadas. Dice William Bridge, el puritano William Bridge, este es un caso tan ordinario, el de la depresión, tan ordinario, tan común, que el Espíritu Santo ha provisto un Salmo específico a propósito para los que están en esta condición. Dos de los libros cristianos más famosos que tratan sobre el asunto de la depresión son uno escrito en 1610, justamente por este hombre, William Bridge. Son trece sermones, el libro está compuesto por trece sermones que él predicó sobre el Salmo 42 y 43. Y el otro libro muy famoso escrito en 1950, o en la década del 50, por el doctor en medicina, Martin Lloyd-Jones, que dejó la medicina y se dedicó a ser pastor y predicador, se llama Depresión espiritual, sus causas y su cura. Todo el libro es una colección de predicaciones, de sermones, sobre el Salmo 42 y 43. Es notable, de nuevo, que las dos obras evangélicas más leídas sobre este tema estén ambas basadas en este Salmo 42 y 43, porque justamente podemos considerar este Salmo como un tratado, un tratado sobre la depresión espiritual. Eso es lo que es. Comienza también, tiene un título, Salmo 42 dice, Al músico principal, Masquil, de los hijos de Corel. La palabra Masquil se refiere a una composición literaria que es escrita con arte, con propósitos a instruir, a enseñar. Este Salmo ha sido escrito para enseñarnos acerca de la depresión espiritual, como dice Lloyd-Jones, sobre sus causas y su cura. Aquí tenemos instrucción para todos nosotros hoy, para toda la historia, de qué es lo que produce la depresión espiritual y cómo se puede salir de ella. Y antes de explicarlo, de desarrollar estos textos, creo que es muy importante explicar por qué consideramos que ambos Salmos en realidad fueron compuestos para ser leídos juntos, 42, 43. En primer lugar, enseguida se nota, en el Salmo 42 comienza el Libro 2. Los Salmos, el Salterio, está compuesto por cinco libros, que son colecciones de Salmos. Justamente el Libro 2, casi todos los Salmos del Libro 2, comienzan con una superinscripción que explica algún detalle del Salmo. Bueno, notablemente el Salmo 43 no tiene superinscripción, sugiriendo que probablemente no fue un Salmo aparte del 42. También tenemos varios manuscritos antiguos, hebreos, donde figuran ambos como un solo Salmo. Después, notablemente, ambos Salmos comparten el mismo estribillo, que se repite tres veces. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esperan Dios, porque aún hay de alabarle, salvación mía y Dios mío. Verso 5 dice eso, lo dice el verso 11, y luego, de nuevo, en el verso 5 del Salmo 43, mostrando que hay una cierta unidad entre ambos Salmos. También vemos algo notable es que, en el Salmo 42, verso 9, el salmista dice algo que quiere decirle a Dios, que le va a decir adiós. Dice, pero de día mandará Jehová, perdón, el verso 9, diré adiós, diré adiós, futuro, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Eso es lo que él le va a decir adiós. Entonces, vamos al Salmo 43, y vemos en el verso 2, que al final le dice lo que había dicho unos versos antes, pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Todos estos detalles confirman que ambos Salmos deben tomarse como uno. Si rastreamos en qué momento se empezaron a separar estos Salmos, nosotros descubrimos que eso lo hacen cuando traducen la Biblia del Hebreo al griego en Alejandría, en Egipto, la famosa versión llamada la Septuaginta. Ahí se decide dividir ambos Salmos. La razón más probable es porque los traductores notaron algo que es evidente, que el Salmo 42 es un lamento y el Salmo 43 es una oración. O sea, como que son distintos géneros literarios. Pero suele suceder en muchos Salmos que se mezclan, por decir así, los géneros. Expresiones de lamento, quejas con expresiones de confianza, etc. Si dejáramos separados ambos Salmos, sucede un problema que es que el Salmo 42 es como que queda inconcluso, porque es todo negativo, es todo un lamento sin solución. En cambio, el Salmo 43, en nuestras Biblias, es como la salida de toda la situación que se expresa o se explica en el Salmo 42. Entonces podemos, considerándolos ambos como una sola obra, podemos fácilmente reconocer tres estrofas. La primera estrofa habla del pasado, versículos 1 al 5, de Salmo 42. La segunda estrofa, del 6 al 11, habla del presente. Ambos son lamentos, ¿no? Lamento sobre el pasado, lamento sobre el presente, versos 6 al 11. Y el 43, del 1 al 5, es entonces una oración de esperanza mirando hacia el futuro. Esa es la manera de entenderlo, ¿sí? En la primera estrofa, eso es un lamento, mirando el pasado, el salmista se lamenta por su sequía espiritual. En cambio, versos 6 al 11, que es un lamento sobre el presente, notablemente la figura pasa de la sequía, de la falta de agua, a sentirse que se está ahogando por los problemas del presente. Y finalmente, la estrofa 3, Salmo 43, es una oración de esperanza mirando hacia el futuro, con la confianza de que Dios va a intervenir para librarle de su situación, de lo que le está causando esta angustia que lo oprime. Veamos entonces, en primer lugar, considerando que esto es un masquil que nos va a enseñar principios sobre la depresión espiritual. Vamos a explicarlo, vamos a tratar de entenderlo y vamos a reservar las enseñanzas que hay para nosotros hoy para el final. Es, creemos, la mejor manera de abordar todo este material, este contenido. Entonces, en primer lugar, versos 1 al 5, el primer lamento tiene que ver con la nostalgia por las bendiciones pasadas que el salmista se da cuenta que no van a volver, no se van a repetir. 42.1, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Comienza con una metáfora hermosa, de pronto común allí en Israel, de siervos buscando agua. Ustedes saben que la zona del Medio Oriente es desértica, básicamente es bastante escasa el agua, no llueve tanto. Y entonces el salmista dice, mi alma está como un siervo que desesperadamente brama, clama por agua. Mi alma está muerta de sed, mi alma está desierta, como un desierto. Pero lo que clama mi alma, la necesidad de mi alma, el agua de mi alma, es Dios. Mi alma clama por Dios, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Estoy seco espiritualmente, me siento seco, completamente sin sentido de Dios, sin esa comunión, sin ese verdor, esa vitalidad que da tener comunión con Dios. Estoy experimentando un muy mal momento espiritual, esa es la idea. Y explica el verso 2, desarrolla, mi alma tiene sed de Dios, el Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Es muy común en la Biblia comparar la vida espiritual con el agua, porque el agua es un símbolo de vida, de vitalidad justamente. Este hombre tiene sed del Dios vivo. En la Biblia, de una manera hermosa, Jesús, acuérdense, cuando allá en Juan, capítulo 6, habla del que cree en mí, no tendrá sed jamás. De su interior correrán ríos de agua viva, dice. Refiriéndose, por supuesto, a esa frescura, ese refresco espiritual, que significa estar bien con Dios, tener comunión con Dios. Acá le llama el Dios vivo. Es una manera muy particular en la Biblia de referirse justamente al contraste entre el verdadero Dios y los ídolos, los falsos dioses que están muertos, que no oyen, no ven, no escuchan, no contestan, no actúan, no intervienen. Son falsos dioses. Bueno, esta es la primera vez en el libro de los Salmos que aparece la expresión el Dios vivo, el Dios vivo, el Dios viviente. Y noten la circunstancia que empieza de alguna forma a describir este escritor, es que él está lejos de Dios. Dice, cuando vendré y me presentaré delante de Dios. También es una forma característica en la Biblia de referirse a ir al templo. Estar en el templo es estar delante de la presencia de Dios. En el capítulo 23 de Éxodo, verso 17, dice, tres veces al año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Y se refiere a ir tres veces al año al templo de Jerusalén, y se refiere a las fiestas, a las tres fiestas principales que tenía la religión judía, o que tiene la religión judía. Por eso el salmista está de alguna manera añorando, lamentando, que no se puede presentar delante de Dios. Pensaba yo en casa, nosotros hace 60 días, me parece que un poquito más, nueve semanas, esta es la novena semana que no nos reunimos como iglesia, en esta iglesia y me imagino en otras aquí en Argentina, y en otros países de manera similar, una semana más, una semana menos. Pero estamos supliendo esta ausencia de congregarnos, de escuchar la palabra de Dios con la tecnología. Bueno, eso es algo muy reciente y gracias a Dios por eso. Pero imagínense esta misma situación, donde no podemos congregarnos, en una época donde no había ni radio, ni televisión, ni internet, ni celulares, ni nada. Imagínense estar durante nueve semanas sin congregarse y sin escuchar la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios. ¿Cómo sería la angustia de su alma y de mi alma? Esto es lo que está expresando el escritor. Y es muy interesante que una persona exprese angustia por sentirse lejos de Dios. Eso solo lo pueden hacer personas que han conocido lo que significa estar en comunión con Dios. Personas que han sabido disfrutar intimidad con Dios. Que han experimentado en carne propia, no que lo han leído, se lo han contado, sino que lo han vivido, lo que significa estar bien con Dios, estar satisfecho con Dios. Podemos disfrutar de Dios, disfrutar de Dios, porque nosotros los seres humanos podemos disfrutar de Dios. Podemos gozarnos, deleitarnos en tener comunión con Dios. Dios puede llenar nuestros anhelos más profundos, más que ninguna otra cosa, ninguna otra actividad, ninguna otra cosa ni material, ni una amistad familiar, ni una relación sentimental. Dios satisface los deseos más profundos del alma. Y una persona que se lamenta, que dice mi alma tiene sed de Dios, es porque ya ha sabido lo que es probar a Dios. Por supuesto. Ninguna persona va a desear, yo no sé, comer sushi, si nunca ha comido sushi, ni lo conoce. Solamente una persona que ha gustado y ha disfrutado de comer cierta comida, puede después, cuando no la tiene, añorarla. Pero si nunca la has probado, no la vas a desear, porque no sabes que existe. Personas, no todas las personas, sospecho yo que escuchan esto que estoy ahora diciendo, pueden identificarse con este clamor del alma del salmista, mi alma tiene sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios. Solo los que algún día hemos conocido lo que es estar bien con Dios, tener comunión íntima con nuestro Creador. Sabernos aceptados, amados, abrazados, confortados, consolados por nuestro Dios, Creador y Salvador, el Señor Jesucristo. Y eso también es cierto para los que extrañamos congregarnos en una iglesia, como Dios manda. No solo escuchar la palabra predicada, sino cantar juntos al Señor, adorarle al Señor, juntos, como un cuerpo, como una familia. Escuchar la palabra predicada, compartir esa experiencia común que tenemos con nuestro Dios y Salvador. Esa relación familiar con Dios y entre nosotros. Eso es lo que le pasa a este salmista. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo podré ir? Este hombre está lejos del centro de la oración de Israel, que era el templo. Está muy lejos. Y entonces dice, verso 3, fueron mis lágrimas, mi pan, de día y de noche. Muy interesante cómo el concepto de agua atraviesa todo este salmo. Primero dice que mi alma tiene sed de ti. Está en un lugar seco donde no hay agua. Falta el agua. Verso 2, verso 1 y 2. Ahora, este hombre dice que se está comiendo su comida. En lugar de comer, se la pasa llorando. Dice, mis lágrimas fueron mi pan, de día y de noche. Mi comida, yo me estoy comiendo mis lágrimas. Estoy deseando el agua fresca, el agua natural y fresca de mi comunión con Dios. Y en lugar de eso, estoy tomando el agua amarga, salada, de mis lágrimas. Eso lo dice aquí. Me la paso llorando, de día y de noche, por la angustia y la tristeza. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Este hombre, como cualquier persona que está deprimida, es conocido por su tristeza. Personas le ven triste, le ven angustiado, le ven enlutado y se burlan. Y le presionan. ¿Y dónde está tu Dios? ¿A dónde está tu Dios? ¿Cómo tu Dios permite que te pase esto? Tremendo. En el contexto de la época, entendemos que son personas que creen en otros dioses, no que no creen en Dios, cosa bastante reciente en la historia de la humanidad. Esto de decir que Dios no existe. Esta soberbia humana de decir Dios no existe. Es un invento. Bueno, en aquella época todos creían en algún Dios, pero estas personas impías, le llaman a otra parte pecadores, supersticiosos, personas paganas, se están burlando de él, que creen en el verdadero Dios, porque dice, pero ¿cómo tu Dios te permite estar así? Y bueno, esto es parte, porque vamos a ver cómo insiste con este tema a lo largo del Salmo, es parte de su problema. Esta es probablemente la ocasión que lo ha llevado al punto de la depresión, porque este es el verdadero problema que él expresa. No solo que está lejos de Dios, físicamente, porque no puede congrearse en el templo, sino que está rodeado de personas paganas que lo presionan desde afuera, que se burlan, que le mienten, le están perturbando en cuanto a, todo el tiempo, machacándole en su cabeza que su Dios le está fallando, lo ha abandonado, a ese Dios que él tiene, que es nuestro Dios, no le importa. Y vamos a ver, a medida que avancemos, que de alguna manera hay una similitud con cualquier caso de depresión de nosotros creyentes, en cuanto a estar escuchando tentaciones diabólicas mismo. Cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, Pedro le está diciendo a Jesús, Señor, eso no te debe pasar. Está dando un consejo falso, falso, diabólico, engañoso. Eva hizo lo mismo con Adán. No, comé, este árbol es bueno, comé, y le dice una falsedad. Todo el tiempo nosotros estamos, en nuestra mente hay una, digamos así, una lucha entre la verdad y la mentira. Y en la raíz de la depresión, cualquiera de nosotros podría identificar mentiras que alguien nos está diciendo o que nosotros nos estamos diciendo a nosotros mismos. Por lo general es ambos, por lo general es una combinación de ambos. Y yo no necesito que alguien venga a tocar el timbre a mi casa para burlarse de mí. Comprender la radio, leer el diario, mirar la televisión, escuchar música. Estamos rodeados de todo tipo de voces, de voces que se están burlando de usted y de mí. ¿Dónde está tu Dios? Qué ridículo, qué absurdo. Dios no existe. Dios no puede tratarte así. Verso 4 dice, Este hombre está, como decimos en esta primera estrofa, mirando hacia atrás, está experimentando nostalgia. Este hombre está siendo burlado, está siendo objeto de burla, siente presión, está rodeado, no de creyentes fieles, de hermanos en la fe, digamos, sino de enemigos. Y entonces parece que lo que él hace como para protegerse de toda esta presión externa, él se propone recordar los buenos momentos del pasado. Se propone calmar su ansiedad, calmar su angustia de todas estas presiones externas, pensando en las realidades del pasado y eso lo angustia más. Dice, cuando me acuerdo de estas cosas, de cómo yo antes era un líder, era un líder de alabanza a este hombre en el Templo de Dios, era de los hijos de Coré. Dice, cuando empieza Másquil, de los hijos de Coré. Toda la tribu de Coré estaba encargada de los detalles del Templo. Los levitas hacían los sacrificios, eran la familia sacerdotal, pero los de Coré estaban dedicados a todo lo que tiene que ver con los detalles alrededor de la adoración en el Templo. Y este hombre, por lo visto, era un músico, cantante o músico, y este hombre, su trabajo era dirigir las procesiones hacia el Templo de Israel, hacia el Templo de Jerusalén, en las fiestas, las tres fiestas anuales. Entonces dice, me acuerdo, me acuerdo mis mejores momentos espirituales, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la Casa de Dios, Templo de Jerusalén, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Los judíos tenían tres fiestas anuales que estaban obligados a respetar, a participar de todas partes de Israel, viajaban en procesiones, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias y de los tabernáculos. Así dice en el libro de Éxodo, que debían tres veces al año ir. Y entonces la gente se iba acercando a Jerusalén, que era un lugar, el monte de Sion, un lugar alto, iban subiendo en procesión y los servidores del Templo, los cantores, iban a encontrarse con las personas y les acompañaban, guiándoles ellos, cantando salmos, los salmos de ascenso, que se llaman, que están al final del Salterio. Por eso dice él que los conducía, ese es su trabajo, él lideraba lo que sería hoy un pastor de alabanza, un líder de alabanza. Dice el Salmo 68, versos 24 y 25, ellos han visto tu procesión, oh Dios, la procesión de mi Dios, mi Rey, hacia el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio de las doncellas, tocando panderos. Bueno, esto es lo que él está recordando, en sus mejores momentos espirituales, digamos así. Quizás este hombre, además de estar lejos, ya está retirado, está jubilado. Paréntesis pequeño, los estudios dicen que la depresión incide más en las personas entre 40 y 65 años, y más también, pero comienza a cierta edad. Y en parte, en parte, este motivo de la nostalgia por los buenos tiempos pasados, es motivo de tristeza para mucha gente que ya se jubilan, se retiran de sus trabajos. O tienen un accidente, o un problema de salud que les obliga a salir de su lugar de trabajo, dejar su vocación, y tienen forzosamente que cambiar. Eso está sucediendo ahora mismo en esta cuarentena. Personas no pueden hacer lo que hacían. Les ha cambiado la rutina, y les produce una cierta angustia, y temores, por supuesto. Entonces uno recuerda, oh, qué lindo antes, qué lindo hace 10 años, cuando yo hacía esto, lo otro, cuando me iba bien, tenía éxito en la vida, era alguien, etc. Eso es lo que le está pasando a este hombre. Tiene oposición externa, y él procura recordar los buenos tiempos, y eso, dice acá, lo angustia aún más. Cuando me acuerdo de estas cosas, derramo mi alma dentro de mí. Esa es una expresión poética también para decir, se deshace mi alma. Me produce un dolor espantoso. Me estoy deshecho. Verso 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Entonces, en esa condición, este hombre empieza a hablar consigo mismo. Él como ve a su alma, que se está derramando, está angustiada y triste, y le dice a su alma, le habla, dice, ¿por qué te abates, su alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía, y Dios mío. ¿Por qué te abates, su alma mía, dentro de mí? Esto es precioso y es una de las claves del Salmo. Este es el texto principal de este Salmo. Esta conversación interna que tiene el salmista consigo mismo y que todos los seres humanos tenemos. Todos hablamos con nosotros mismos. Ya no son los enemigos que le hablan, sino ahora es él que le habla a su propia alma y le da consejo. Vamos, vamos, no te desanimes, dale. Tenés esperanza. Buen consejo, ¿verdad? Ya lo vamos a desarrollar más esto, pero cuando dice acá ¿por qué te abates? El verbo este abatir significa hundirse o deprimirse, doblarse, inclinarse, humillarse. ¿Por qué te abates, su alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? La palabra turbar es casi lo opuesto a abatirse. Abatirse es como humillarse, entristecerse, apocarse, digamos, doblarse sobre sí mismo. Turbarse, ¿por qué te turbas? Significa hacer un fuerte ruido o tumulto, enfurecerse, guerrear, gemir, clamar, estar preocupado. Se usa en la Biblia para describir un mar embravecido. En el libro de Jeremías usa esta misma palabra para describir a perros ladrando. Es algo como un perturbador esto de turbarse. Es como que ambas palabras, abatirse y turbarse, como que describen, parecen dos estados de ánimo opuestos. La palabra abatirse, la imagen gráfica del hombre cubierto con frazadas o aún caminando en su casa con una frazada que lo está pesada, digamos así, que lo tira para abajo. Persona que está en la cama que no se quiere levantar. Una persona que fue caracterizada por el ánimo, la energía, pero ahora está que no tiene ni lavarse los dientes, ni afeitarse, ni se peina. Una persona completamente que ha perdido el interés de hacer cosas. Alguien que antes hacía ejercicio, que trabajaba duro, que le gustaba jugar, ahora no quiere hacer nada. prefiere no hacer nada, no tiene ánimo, prefiere sentarse y mirar a la nada, mirar el espacio, digamos así, con la mirada perdida, sin ganas de hacer nada. En cambio, la palabra turbarse da la idea de una persona que está todo lo contrario a estar pasivo. de pronto externamente está con todos estos síntomas de abatimiento, pero por dentro es un volcán, es un mar embravecido, como una olla hirviendo, lleno de nervios, de tensión, de ansiedad, agitado por el miedo, como una guerra adentro, una cosa al revés, digamos así, afuera todo pasivo, sin ganas de nada y adentro en un sentido, porque adentro también hay como una depresión, pero una cosa que está completamente embravecido. Tremenda descripción, tremenda descripción. ¿Por qué te abates su alma mía dentro de mí? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué te abates y te turbas? Y notablemente el verso siguiente que comienza con el segundo, la segunda estrofa de este salmo, todo vuelve a lo mismo. Hasta, del verso 1 al 5, todo por el pasado, termina con este consejo que es el estribillo que se repite y el verso 5 vuelve a lo mismo, el verso 6 vuelve a lo mismo, otra vez está abatido, pero ahora empieza hablando del tiempo presente, él está bajo mucha tristeza, Dios mío, verso 6, mi alma está abatida en mí, estoy hecho bolsa, estoy destruido, pero ¿cómo? Acaba de darse un tremendo consejo, esperan Dios, porque aún he de alabarle, salvación mí, Dios mío, se está recordando cosas preciosas, valiosas y necesarias, pero inmediatamente después vuelve a la tristeza y el abatimiento. Eso de nuevo es un patrón típico cuando estamos invadidos por la ansiedad, por el afán y por la depresión. Tratamos en oración de dejarle todos en las manos de Dios, como dice Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. y parece que por fin nos hemos sacado ese peso de encima y nos encontramos a nosotros mismos minutos después. Otra vez pensando y pensando y pensando, rumiando y rumiando, como si nada hubiera cambiado. Y volvemos, volvemos a darnos un consejo, volvemos a decirnos a nosotros mismos, hey, tranquilo, sos un hijo de Dios, el Señor sabe lo que está haciendo, el Señor es soberano, etcétera, etcétera, y parece que funcionó y volvemos a lo mismo. Y así es como este salmo, este recurso literario de repetir tres veces el mismo estribillo diciendo por qué te abates o alma mía dentro de mí, por qué te turbas, etcétera, repitiéndolo tres veces nos comunica ese movimiento tan característico de la depresión, que estamos como dando vueltas vueltas y vueltas y vueltas sobre lo mismo, insistiendo sobre lo mismo. Similar a lo que hace Jesús allá en Mateo 6, que en tres oportunidades, en tan poquitos versículos, dice, no, no os afanéis, no os afanéis, no os afanéis, porque esa es la idea que estamos, y dale con lo mismo, parecemos un disco rayado cuando estamos en este estado mental y eso es lo que describe aquí, es como ese famoso espiral o el círculo vicioso, eso es lo que es círculo vicioso. Y parece acá, verso 6, parece como que el salmista probó la primera estrofa, versos 1 al 5, de mirar hacia atrás, como de pensar cosas lindas, positivas, entonces recuerda cuando él guiaba la procesión de los cantantes, de los adoradores, pero ahora parece que se propone otra estrategia, el plan B, digamos, Dios mío, mi alma está batida en mí, me acordaré por tanto, se dice a sí mismo, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán. Interesante, parece un progreso, en vez de mirar cosas lindas, de pensar cosas buenas, positivas, de escuchar música, etcétera, pueden ser consejos que a uno le dan, este hombre dice, no, no, mejor, esto no funcionó, voy a mirarte a ti, voy a pensar en ti, Señor, voy a quitar mis ojos de mi propia vida, de mi pasado y los voy a poner en ti, me acordaré por tanto de ti, voy a pensar en ti, Señor, en quién eres tú, lo que hiciste tú conmigo, desde la tierra del Jordán, de los sermonitas, desde el monte de Mizarra, acá habla aparentemente de tres lugares geográficos y nos dan entonces la confirmación de que este hombre está muy lejos del templo, porque dice que está del otro lado del Jordán, o sea, en lo que se llama la Transjordania, al oriente, del otro lado del Jordán, al este del Jordán y cuando dice el monte, acá dice, en la Reina Valera dice de los Hermonitas, está hablando del monte Hermón, que está en el norte de Israel, cerca de Siria, en el límite con Siria, el monte Hermón, del otro lado del Jordán, bien lejos, bien arriba, cerca de donde Jesús en Cesarea de Filipos, cuando Pedro le dice que tú eres tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente, eso es en el monte Hermón donde hay cascadas, es un lugar donde nace el río Jordán y hay justamente por la, el monte Hermón es casi, todo el año está con nieve, es un monte muy alto y ahí, en esas nieves que se derriten forman cascadas y forma, es el, la cabeza, digamos así, del río Jordán y dice desde la tierra del Jordán el monte Hermón y dice acá desde el monte de Mizar, Mizar, bueno, esto hace que los estudiosos de las escrituras, los arquitectos, las personas expertas en geografía hayan salido a buscar este famoso monte Mizar y no lo encuentran, no existe, aparentemente no existe, la palabra Mizar significa pequeño monte o pequeño, sería monte Mizar, sería el pequeño monte, la explicación para mí más satisfactoria es que lo que está diciendo el salmista que está en la tierra del Jordán en el monte Hermón que es el monte más alto que hay en Israel realmente, es el más alto no el más pequeño pero está haciendo una imagen literaria está él en el monte más alto pero lo ve como un monte pequeño en comparación con el que añora él que es el monte de Sion donde está la ciudad de Jerusalén y el templo eso es lo que está expresando aquí estoy lejísimos lejísimos del templo donde yo quiero estar y no puedo adorar a Dios no puedo escuchar la palabra de Dios no puedo participar en las ceremonias no puedo estar delante de la presencia de Dios como lo hacen mis compatriotas judíos allí está él y desde ese lugar se propone pensar en Dios bueno no estoy físicamente en el lugar lo que voy a hacer es un ejercicio de meditación enfocarme en la persona de Dios es un lugar geográficamente hermoso con cascadas ruido de cascadas desde ahí desde la altura se ve el mar Mediterráneo y él se propone pensar en Dios lo cual es realmente maravilloso en un estado así sin embargo enseguida su atención se desvía digamos así y dice el verso verso 7 un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí impresionante este hombre en ese contexto con cascadas con el mar quizá de frente se propone pensar en Dios y enseguida se da cuenta si pensando en Dios que en realidad él se siente que se está ahogando piensa a lo mejor mirando el Mediterráneo piensa en ese mar al que los judíos tenían temor justamente ahogarse y él dice todas tus olas han pasado sobre mí todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí a la voz de tus cascadas quizás o de nuevo el motivo del agua otra vez versículo 2 habla de un desierto donde no hay agua y tiene sed después habla de esas lágrimas que él toma y ahora de nuevo vuelve al tema con el agua pero ahora la figura es me estoy ahogando señor ya casi no puedo respirar y el que me está ahogando eres tú señor tú lo estás haciendo porque dice acá a la voz de tus cascadas todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí señor me estás matando señor ya no aguanto más bueno esa es la conclusión de un creyente un verdadero creyente sabe que él no es víctima de la casualidad no es un hecho fortuito que le pasen cosas Dios tiene el control Dios es el que hace que nos lleguen ciertas cosas a nuestra vida que a veces nos aplastan y eso es lo que expresa este hombre en su oración señor es como una cosa no me dejan ni levantar cabeza para respirar y ya viene otra esa es la figura acá de tus ondas y tus olas le da la idea de que viene una cosa mala y cuando parece que ya pasó y sacó la cabeza viene otra y otra y otra como en las olas así siente una persona en ese estado como que todo mal todo mal ni una bien todo sale mal todos están en contra a un Dios que está en contra mía muchas pruebas demasiadas y entonces dice verso 8 pero de día pero de día contraste pero de día ahora está de noche todo está en tiniebla la oscuridad pero de día mandará Jehová su misericordia el mismo Dios que lo está ahogando en esta oscuridad va por su misericordia un día va a ser amanecer y entonces dice Dios mandará su misericordia y de noche su cántico estará conmigo mi oración al Dios de mi vida este es un hombre es miembro del pueblo de Israel el pueblo del pacto y él está echando mano a eso a las promesas de Dios cuando dice mandará Jehová su misericordia la palabra ahí es gesed es el amor leal el amor del pacto el amor inquebrantable de Dios que no va a cambiar Dios lo está aterrorizando Dios lo está aplastando pero ese es el mismo Dios que ha prometido nunca jamás abandonar a Israel y entonces echa mano de eso a su esperanza en Dios vean ustedes que hermoso ya había dicho el Dios vivo ahora dice el Dios de mi vida y mi oración mi cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida único expresión los que leemos la Biblia sabemos esto no es común en la Biblia llamar Dios vivo sí mi Dios es una expresión muy común pero el Dios de mi vida es precioso y forma aquí una hermosa imagen este hombre siente que Dios lo está matando verso anterior pero este es el Dios de mi vida es decir si todavía no ha muerto es gracias a Dios que lo mantiene vivo es Dios que lo está sosteniendo aunque lo está afligiendo y de día cuando amanezca Dios va a mandar su misericordia pero aún dice acá con esa misericordia de Dios en esa esperanza de noche su cántico estará conmigo aún en la prueba de noche son figuras aún de noche voy a seguir orando al Dios de mi vida y es lo que hace este hombre verso 9 fíjense ustedes traten de percibir conmigo como este este salmo sigue dando y dando círculos acaba de decir algo precioso verso 7 algo terrible Dios me está hundiendo verso 8 Dios va a tener misericordia es el Dios de mi vida verso 9 de nuevo todo mal es como lo que se llama hoy en día ese trastorno bipolar se llama hoy en día cosa que la Biblia por supuesto no lo menciona así ni estamos diciendo que sea correcto ese diagnóstico yo no lo sé prefiero pensar siempre en la Biblia como suficiente pero acá vemos una persona que por un momento está eufórica y por un momento está en un pos por un momento está abatida y por un momento está turbada completamente excitada y entonces dice verso 9 diré a Dios roca mía esto de nuevo una expresión de confianza en Dios refugio mío roca mía ¿por qué te has olvidado de mí? ¿por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? noten este hombre de nuevo está hablando consigo mismo y dice ya sé lo que voy a hacer le voy a decir a Dios que es mi roca mi confianza Señor ¿por qué te olvidaste de mí? y eso tristemente es una mentira es una exageración acaba de hablar de la misericordia al amor gesed inquebrantable expresando una confianza en el carácter de Dios y ahora inmediatamente después se está diciendo una mentira acerca de Dios Dios no se olvida de los creyentes jamás pero él está creyendo que se olvida así como los enemigos le decían ¿dónde está tu Dios? diciendo Dios se olvidó de ti ahora él se lo está diciendo a sí mismo Dios se olvidó ¿por qué Señor te has olvidado de mí? no es así no es cierto no es cierto eso es típico de una persona deprimida eso es típico de nosotros los seres humanos estemos o no deprimidos estamos todo el tiempo haciendo interpretaciones de lo que nos rodea pero lamentablemente porque hemos caído en pecado los seres humanos no podemos confiar en nuestro criterio porque está de alguna manera nublado está fuera de foco no vemos con claridad las cosas no podemos interpretarlas correctamente y lamentablemente no tenemos esa capacidad innata en nosotros de discernir cuáles pensamientos que nosotros tenemos son correctos son válidos son certeros y cuáles son mentiras son inexactos son exageraciones como hablábamos la semana pasada cuando hablaba de todo lo honesto todo lo puro etcétera en esto pensad este hombre está pensando mal otros lo están incitando a pensar mal pero el mismo que conoce a Dios está distorsionando la presencia de Dios en las pruebas porque andaré yo enlutado por la opresión del enemigo noten repite otra vez los enemigos que lo están de alguna manera acosando y está él está diciendo que él considera que esa es la causa o la ocasión por la cual está así porque andaré yo enlutado vestido negro triste porque mis enemigos están en contra mío verso 10 como quien hiere mis huesos mis enemigos me afrentan diciéndome cada día dónde está tu Dios cada día algo insistente persistente a veces lamentablemente esto es lo que nuestros familiares no creyentes hacen pero no lo hacen por supuesto esto es algo una interpretación bíblica no lo hacen de por sí nuestra lucha no es contra carne y sangre dice Efesios capítulo 6 sino contra principados y potestades Satanás mismo el príncipe de la potestad del aire el enemigo de nuestra alma dice la Biblia el padre de la mentira incita a los no creyentes a acosarnos permanentemente gente personas a las que queremos y mucho nuestros padres a veces nuestros hijos nuestros hermanos nuestros esposos esposas nos acosan 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 martillando cada día dice acá y cala hondo por eso dice como quien hiere mis huesos literalmente es como quienes asesinan mis huesos está hablando de como que eso al final penetra y cala hondo y afecta y afecta y mucho estas afrentas y de nuevo entonces concluye esta segunda estrofa que habla de las angustias del presente diciendo porque te abate su alma mía y porque te turbas dentro de mí esperan Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mía casi termina esta estrofa por supuesto repitiendo el estribillo pero casi con el convencimiento de este hombre en depresión de que él es una víctima de sus enemigos que él está haciendo de alguna manera la causa de todos sus problemas son sus enemigos no es él pero sabemos nosotros que leemos este salmo que acá hay una gran porción de responsabilidad sobre la interpretación que está haciendo el salmista de lo que le está pasando y entonces comienza el salmo 43 que sería la tercera estrofa y ahora sí ya deja el lamento y empieza a aparecer la luz al final del túnel es una oración de esperanza en que Dios va a intervenir y lo va a sacar de esa situación el diálogo interno este que venía en los primeros once versículos que él habla consigo mismo y dice voy a hacer esto voy a hacer lo otro y le habla a su propia alma se convierte ahora en una en un diálogo externo empieza a hablar con Dios aquí hay una oración una verdadera oración a Dios donde él ya deja de ser el centro de lo que le pasa y se enfoca en Dios y siempre ese es el camino para salir de un estado así de ensimismamiento de tristeza noten en primer lugar lo que le dice a Dios de manera preciosa verso 1 júzgame oh Dios y defiende mi causa notablemente le está pidiendo a Dios que sea su juez y su abogado esto es precioso tenemos que saber pesar cada palabra que pone Dios el Espíritu Santo en su palabra júzgame Dios por favor júzgame Dios empieza a ver luz acá porque decir si hubiera dicho señor defiende mi causa es que se ve como una víctima completa víctima eso es lo que significa ser mi abogado defiéndeme estoy rodeado de enemigos señor sé mi defensa defiende mi causa pero al decir júzgame Dios este creyente está reconociendo que puede ser es muy posible es casi seguro de que él ha agregado a todos sus problemas que le están causando los enemigos él le ha agregado su propio pecado y es lo que pasa en nuestra vida tenemos muchas ocasiones nosotros para 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 deprimirnos pero a veces si las manejamos bíblicamente no caemos en depresión las resolvemos no nos afectan el problema cuando estamos llegamos a este punto de tristeza es porque nosotros le hemos agregado nuestra interpretación pecaminosa y por eso este salmista dice júzgame Dios sé mi juez por favor señor examíname a mí y ayúdame a ver mi propia contribución a todo este problema júzgame señor y también defiende mi causa defiende mi causa porque en parte necesito que tú me defiendas porque si hay problemas externos a mí pero también hay cosas internas que tú tienes que juzgar líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo señor por favor líbrame de las mentiras de los de afuera porque tú eres el Dios de mi fortaleza ¿por qué me has desechado? ¿por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? repite noten ustedes verso 2 lo que había dicho en el verso 9 que le iba a decir a Dios sigue habiendo ahí una confusión y una mentira un autoengaño ¿por qué me has desechado? Dios no lo ha desechado esa es su interpretación que agrega a este problema pero es positivo que en lugar de lamentarse de victimizarse le pida a Dios que intervenga y lo libre de este problema precioso ya ahora está camino a la salida porque está echando como dice Pedro su ansiedad sobre él está pidiéndole a Dios que por favor él lo defienda y eso puede tardar eso puede no ser inmediato pero un verdadero creyente que maneja bíblicamente un problema insiste insiste en hablar con Dios y en pedirle a Dios que resuelva que intervenga busca a Dios depende de Dios derrama efusivamente su corazón a Dios en dependencia y sumisión habíamos dicho en Filipenses 4 versos 6 y 7 habíamos dicho nosotros cuando desarrollamos ese pasaje que si nosotros no somos capaces de dar gracias en todo no estamos sumisos a Dios como el soberano como nuestra autoridad no estamos sometidos a su voluntad y mientras nosotros como creyentes no podamos someternos a lo que Dios ha determinado dijimos nosotros nuestras oraciones se van a transformar en quejas la única manera que una oración de lamento no sea una queja es mientras estamos orando lamentándonos por nuestra condición estamos sumisos a lo que Dios ha determinado y eso es lo que empieza a hacer este salmista empieza pero se sigue quejando al decir porque te has olvidado de mí por supuesto pero entonces noten ustedes verso 3 precioso envía tu luz y tu verdad estas me guiarán señor yo reconozco este hombre se está sometiendo a regañadientes pero lo está haciendo envía tu luz señor porque yo estoy en oscuridad no tengo claridad he perdido la capacidad de interpretar lo que me está pasando no entiendo lo que me pasa estoy perdido por favor señor guíame porque estoy perdido envía tu luz porque estoy en oscuridad y envía tu verdad porque me estoy mintiendo necesito tu verdad porque me mienten mis enemigos y yo me estoy mintiendo tu verdad tu luz tu guía la ayuda viene de afuera de nosotros y la tenemos que buscar afuera cuanto más miremos para adentro más nos seguimos hundiendo en esta actitud de autoconmiseración me conducirán a tu santo monte tu luz tu verdad tu guía me van a conducir a tu santo monte que al final es lo que él quería y a tus moradas entraré al altar de Dios al Dios de mi alegría y de mi gozo y te hablaré con arpa o Dios Dios mío esa es la solución al final es lo que él lamenta estar lejos de la presencia de Dios pero recién él va a poder acceder a esa presencia de Dios sea física o virtual o espiritual cuando la luz de Dios disipe esa confusión cuando la verdad de Dios disipe el autoengaño y la mentira cuando Dios este Dios de él el Dios de su vida le guíe le oriente porque está desorientado completamente así estamos Dios lo hará bueno y repite entonces el estribillo ¿por qué te abates oh alma mía? ¿y por qué te turbas dentro de mí? espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío esperanza en el futuro de nuevo al final Dios aparecerá dijimos que esto era un masquil que es una composición hecha para enseñarnos para instruirnos déjenme terminar subrayando cuatro enseñanzas que tenemos en esta en esta hermosa composición Salmos 42 43 en primer lugar algo si algo podemos aprender de aquí es que la la depresión es una realidad en la vida de un creyente es una realidad en la vida de cualquier ser humano no es la norma los creyentes los creyentes hemos encontrado hemos sido reconciliados con Dios tenemos paz con Dios Romanos 5 1 no es la norma de nosotros estar turbados y abatidos pero nos sucede es algo normal que nos suceda no es la norma que yo esté resfriado que esté engripado pero me sucede y a usted también y de la misma manera como yo he dicho la semana pasada la depresión ha sido llamada como el resfrío el resfrío mental digamos cada tanto nos pasa cada tanto nos encontramos así sin entender por qué pero estamos abatidos estamos desanimados cada tanto una cosa que parece una tontería como que alguien me hago una broma y sale mal me hago un comentario hiriente cada tanto eso lo dejo la mayoría de las veces lo dejo pasar pero cada tanto hago hincapié en eso y me desanima es como una gota que coma el vaso a lo mejor el exceso de actividad porque eso es otra forma en la cual caemos en depresiones tratando de hacer más de lo que podemos y empezamos a sentir ese peso que nos agobia también de que estamos atrasados en todo y en ese estado de pronto una cosa simple es suficiente para para que caigamos en esa tristeza la envidia produce esa tristeza la comparación el sentirnos olvidados despreciados etc de todas formas posibles puede pasar pero es común es común que pase eso aún el señor mismo allá en jesemaní mi alma está muy triste hasta la muerte dice el señor jesús el rey david un hombre pero si podemos pensar en alguien proactivo como decimos en argentina un hombre pilas era el rey david tremendo hombre y sin embargo lo vemos lo vemos desanimado a elías tremendo guerrero del señor lo vemos desanimado con ganas de morir así es entonces primera lección es algo normal que nos pase lamentablemente yo escucho a veces de hermanos que faltan dos o tres semanas a la iglesia uno lo llama y dice hey noté que no estabas ¿qué pasó? no ando muy mal le digo ¿en qué sentido? y estoy muy desanimado bueno vení a la iglesia no me van a preguntar ¿qué les voy a decir? capaz que soy de tropiezo no me gusta no me gusta si estoy mal no quiero ir a la iglesia con más razón vení por favor vení y no le sumes a esa situación en que estás la culpa como que si lo que te estuviera pasando es algo extraño no pasa y nosotros la iglesia del señor tenemos que entender así y no enseguida ametrallar una persona con consejos y versículos como que si lo que le estuviera pasando sería una anomalía en la vida cristiana no lo es no lo es en segundo lugar y para mí notable esto del soliloquio ¿por qué te abates o alma mía? ¿y por qué te turbas dentro de mí? esto de aprender a hablar con nosotros mismos miren todo el tiempo nos estamos hablando a nosotros mismos todo el tiempo todos los seres humanos lo hacemos todo el tiempo el problema es que nos mentimos interpretamos y nos decimos mentiras lo que nos enseña este versículo 5 que se repite en el 11 y después en el 5 del 43 es que nosotros nosotros deberíamos dice Marty Lloyd-Jones eso predicarnos a nosotros mismos en vez de hablarnos mentiras a nosotros mismos ah seguro que no me quiere seguro que esto seguro que lo otro no le interesa imaginándonos cosas lo que tenemos que hacer nosotros es predicarnos a nuestro propio corazón como agarrarnos el alma de la solapa digamos y sentarnos ahí y decir Dios te salvó Dios te ama Dios la vida de su hijo por vos estás unido a Cristo eres hueso de sus huesos y carne de su carne etcétera 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 Dios no te va a abandonar nadie nos puede separar de la mano de Dios etcétera etcétera debemos aprender nosotros los creyentes a hablar con nosotros mismos la verdad de Dios traer la luz de Dios a lo que nos está pasando para interpretar de manera correcta haciendo esta forma de soliloquio de introspección pero no de una manera de una manera enfermiza de una manera nociva sino de una manera verdadera y genuina que es diciéndonos la verdad que no está dentro nuestro sino fuera nuestro en la palabra de Dios por eso tenemos que congregarnos más que nunca cuando estamos así tenemos que venir a escuchar la verdad y la luz de Dios recibir la guía de Dios de su palabra y eventualmente si ese domingo se habla de otro tema pedir a alguien acercarnos a alguien o que alguien se nos acerque y cuando te preguntan no fingir que está todo bien decir no la verdad estoy mal esta semana fue para mí un calvario fue una cosa me arrastré toda la semana estoy seco mi alma tiene sed de vida espiritual y entonces la persona de una manera auténtica de una manera normal ayudar a sobrellevar la carga del hermano o la hermana sin sermonear digamos así impresionante esta forma de hablar con nosotros mismos yo mencionaba hace cinco años y menciono ahora breve ustedes pueden ver el otro sermón que los arqueólogos han encontrado una obra en Egipto mucho más antigua que este salmo 42 que le llamaron como de nombre la disputa sobre el suicidio es una obra literaria notable de un hombre que habla con su propia alma y de alguna manera ese soliloquio es acerca de la ventaja de suicidarse y le dice a su alma me parece que lo mejor que podemos hacer como si fueran dos personas distintas es suicidarnos ahí se van a acabar nuestros problemas y el alma de él le contesta y no le parece y no está de acuerdo y él trata de convencer a su alma de que la mejor salida es el suicidio y al final aparentemente lo convence esa es una manera muy poética de expresar lo que es la desesperación de una persona bueno la verdad es tremendamente actual esto la depresión es la principal causa de los suicidios pero una persona que llega a ese punto es una persona que se ha estado mintiendo a sí mismo engañándose a sí mismo pero creyendo que lo que se está diciendo es correcto que su interpretación es la correcta y cualquier persona de afuera que lo quiera ayudar la persona en ese estado lo minimiza dice este que sabe este que vivo que me está diciendo eso es una tontería que me están diciendo se cree más sabio esa persona en todo ese diálogo interior que cualquiera que le venga a aconsejar tristemente por eso es necesario en tercer lugar en tercer principio acá poner todas esas interpretaciones todas esas ideas que de tanto repetirnos porque es una cosa obsesiva nuestra mente como nos empezamos a autoconvencer de algo ponerlas todas a la luz de la verdad de Dios exponer eso con humildad con la ayuda del Señor que el Señor nos dé ese discernimiento espiritual de por lo menos llegar al punto y si me estoy equivocando y si es mentira lo que pienso y si no tengo razón entonces dejar que Dios intervenga buscando a Dios de corazón mire déjeme en este momento solo decir por si alguno que me está escuchando aún no conoce a Dios por favor por favor bájese del caballo de su arrogancia de creer que usted lo sabe todo de que su manera de ver la vida es la correcta probablemente no lo sea casi seguro que no lo es y con humildad venga a Dios consígase una Biblia y empieza a considerar la Biblia que es la palabra de Dios que a lo mejor lo que Dios dice de su vida es otra cosa que usted no es tan bueno como cree que usted está perdida o perdido y que necesita un salvador eso es lo que la Biblia dice y yo sé que a personas lo sé porque es mi trabajo pastorear y tratar de hablar con personas de Dios yo sé que a personas les cuesta por su orgullo decir pero no puede ser entonces usted lo que me está diciendo pastor es que tuve toda mi vida equivocado sí eso le estoy diciendo estuvo toda su vida equivocado y yo también hasta que un día me humillé me quebranté delante de Dios y me di cuenta que todas mis ideas eran falsas dice Proverbios hay camino que al hombre parece derecho pero su fin es camino de muerte ¿no le parece sensato que si hay un creador que creó todas estas cosas que es obvio que detrás de esto hay una mente inteligente brillante sabia personal que ha hecho todo este mundo que él sabe más que usted y que yo ¿no le parece sensato? y si creemos que la Biblia es la palabra de Dios y si usted dice que no lo es tiene que tener algún fundamento para decirlo no porque le dijeron ¿por qué no la lee primero antes de rechazarla? y entonces expóngase a la luz y la verdad de Dios deje que la luz de Dios interprete sus circunstancias su vida su comportamiento sus actitudes y llegue a estar de acuerdo con Dios con la ayuda de Dios por supuesto ore a Dios como este salmista diga al Señor por favor tráeme luz a mi vida me he ido metiendo en un pozo del que no puedo salir no, no, no es evidente que no tengo razón por favor Señor pero no sé la salida tengo miedo que me engañen dígale al Señor tengo miedo que me engañen estoy completamente susceptible a que me lleven a cualquier lado porque estoy desesperado por favor Dios dame tu luz y tu verdad guíame Señor al salir de aquí necesito tu ayuda quebrántese del Señor como un niño bienaventurados los pobres en el espíritu porque de los tales es el reino de Dios reconozca que usted espiritualmente es un pordiosero ni sabe ni tiene idea de por dónde salir y busque a Dios de corazón y finalmente lo que nos enseña este salmo por supuesto es orar el valor de la oración ore a Dios ore deje de hablar consigo mismo cosas que son falsas y hable con Dios pídale a Dios es precioso este salmo la manera que el salmista habla con Dios las cosas hermosas que en medio de toda esa angustia eso que habla el Dios vivo el Dios de mi vida mi fortaleza etcétera háblele a Dios descargue delante de Dios sobre Dios sus angustias su necesidad hable con el Señor deje de hablar con usted mismo y hable con Dios y busque a Dios descanse sobre Dios dependa de Dios el Señor de una manera o de otra le va a contestar porque Dios oye nuestra oración y de Dios la oración que más le gusta oír lo sabemos por su escritura es la oración de una persona humilde de una persona enseñable dice que tiembla ante su palabra como de un niño por favor ya baje las armas ríndase y hable con Dios como un niño Señor yo no sé Señor yo no puedo es obvio que ni sé ni puedo Señor tú sabes y tú puedes por favor Señor de alguna manera que yo no entiendo ven a mi vida Señor ilumina mi mente por favor Señor guíame a la verdad guíame a tu luz guíame a tu salvación Señor te damos gracias Dios por tu palabra yo sé Señor sé por mi propia experiencia yo sé que en un sentido u otro todos luchamos con nuestra interpretación falsa de las cosas que nos suceden y de una manera a veces inesperada caemos sin querer en un pozo de desesperación de angustia de depresión y eso es más posible cuando las circunstancias que nos rodean nos son adversas Señor y eso es lo que estamos viviendo hoy de alguna manera o de otra muchos motivos para estar deprimidos por distintas razones por lo económico por la salud etcétera etcétera Señor por el encierro mismo en que estamos yo por favor Dios te ruego que esta situación que seguramente ya ha llevado a muchos de los que escuchan a un pozo depresivo que sea la ocasión para quizás por primera vez en la vida orar a ti de la manera apropiada como niños desesperados que nos rendimos ante ti ante la evidencia de que no sabemos ni podemos que por favor Señor tú nos des a cada uno tu luz y tu verdad que nos guíes Señor a tu presencia por medio de Cristo de su obra preciosa y perfecta que hizo en la cruz que es la única salida para reconciliarnos contigo Señor por favor guía a los que escuchan que aún no te conocen quizás mirando en otro sermón donde más se explica si tienen una Biblia considerando tu palabra volviendo a examinar la vida de Jesús y lo que él enseñó y lo que él dijo y lo que él hizo para por fin encontrar en ti Señor la salida la salida espiritual el perdón de los pecados la libertad de la culpa y la salvación eterna del alma Señor te damos gracias por tu palabra tan hermosa en el nombre de Jesús Amén